Las autoridades sanitarias en Montería registran un aumento progresivo de ocupación en camas hospitalarias y de cuidados intensivos. De acuerdo con el Comité Científico del municipio, esto quiere decir que hay un incremento en el número de casos positivos por COVID-19 en Montería y los que vienen de otras ciudades. Ante ello, los médicos alertan que se debe tomar medidas para disminuir la transmisión de la enfermedad y adecuar la estructura hospitalaria ante un probable nuevo pico de contagios. Por otro lado, las autoridades dicen que los pacientes están llegando en fase tardía a la atención médica. Hay mucha automedicación. Un llamado a la comunidad que asistan y consulten con su EPS, que utilicen la teleconsulta, que tengan un médico a cargo de su salud. Yo personalmente veo pacientes que me remiten después de varios días de estar automedicando, si yo les pregunto quién es su médico y no me saben responder. Recordaron que si registran síntomas como la fatiga, cansancio exagerado y la falta de oxígeno, el paciente debe estar entrando a una fase de empeoramiento y necesita atención médica hospitalaria. ¡Gracias!